El educador necesita del educando, así como el educando necesita del educador. Ambos se educan, aunque las tareas de ambos sean específicas. El educador no es igual al educando, como yo dije por la mañana. El educador tiene que educar, el profesor tiene que enseñar, y el educando tiene que aprender. La cuestión es saber cómo se dan estas relaciones de tal manera que es una práctica democrática. Los invitamos a que nos acompañen en el viaje de hoy a buscar algunas respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Quién fue Paulo Freire y cuáles fueron sus aportes al desarrollo de la alfabetización de adultos, la educación y la pedagogía en América Latina? ¿Qué vigencia tiene su obra? ¿Cómo hacer para evitar que su legado se desvanezca? ¿Qué vigencia tiene su obra? Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a uno de los pensadores latinoamericanos más importantes del siglo XX, el educador brasileño Paulo Freire. Les mostraremos a partes de su vida, de sus ideas pedagógicas y también de su influencia en el mundo. También les mostraremos la cátedra que lleva su nombre y que fue gestada por un grupo de educadores de la Universidad Pedagógica Nacional con el objeto de promover la reflexión y el diálogo sobre su pensamiento desde las exigencias de la realidad educativa latinoamericana actual. Bienvenidos. En palabras de Freire, la tarea del educador o de la educadora sería demasiado fácil si se redujera a la enseñanza de contenidos. No hay ni ha habido jamás una práctica educativa comprometida únicamente con ideas abstractas. La educación es una práctica política y ética. Paulo Freire nació en Recife, Brasil, el 19 de septiembre de 1921. En sus primeros años de vida presenció y compartió la pobreza y el hambre que sufrieron muchos de sus compatriotas durante la Gran Depresión de 1929. Esta experiencia fue decisiva en su deseo de trabajar por los menos favorecidos y contribuyó a estructurar gran parte de su pensamiento pedagógico. Freire estudió Derecho en la Universidad de Recife a la vez que trabajaba como profesor de secundaria. En 1946 fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en el Estado de Pernambuco. Su trabajo se llevó a cabo principalmente en comunidades pobres en las que las personas no sabían leer ni escribir. Este escenario le permitió comenzar a construir un método pedagógico alternativo para alfabetizar a las poblaciones más vulnerables y permitirles participar en las decisiones políticas del país. Porque Freire encuentra que hay una emergencia del sujeto popular en función de los regímenes desarrollistas, populistas y nacionalistas de mediados del siglo, pero que esa presencia como masa en la vida política del Brasil está acompañada de una gran inexperiencia democrática heredada de marcas culturales propias de lo que él llama el mandonismo, lo que sería una cultura autoritaria, introyectada en el oprimido. Y por lo tanto, el proceso de participación democrática puede ser inauténtico o es necesario que sea educado en la perspectiva de una participación democrática. Freire va a situar que no basta la cuestión de afectar esas estructuras mentales, sino que es necesario que haya un proceso político que las haga viables, que haga viable esa posibilidad, esa relación entre participación política y educación entra a ser indispensable. Y significa, por ejemplo, en términos de alfabetización, una concepción diferente de alfabetización. Freire no se inventa la alfabetización de adultos, pero sí la desmitifica y la amplía en relación con lo que tiene que ver con el proceso de alfabetización política, que es simultáneo al de alfabetización lingüística o de la escritura. El trabajo fundamental en relación con la educación es que ésta sea liberadora y es que supere la relación entre el educador y educando como una relación de dominación y se ponga en una relación de liberación, que es una alternancia de posibilidades. Es decir, que el educador se deje educar, ¿cierto? Y que el educando pueda ser también educador. En 1961, Freire fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife y en 1962 tuvo la primera gran oportunidad de llevar a la práctica sus teorías pedagógicas con trabajadores y campesinos. Y eso le preocupaba mucho, no solo por aquel momento de una persona no ser considerada ciudadana porque no sabía assinar su nombre, no podía votar, no podía tener acceso a los medios informales y formales de comunicación, y que se tornaba, vamos a decir, entre aspas, parias de la sociedad. Esto lo llevó a plantear como principios básicos de su propuesta pedagógica la lectura crítica de la realidad, el diálogo y la toma de conciencia de las capacidades de los sujetos para transformar su mundo. Con esto, la educación comenzó a ser concebida no como una simple reproductora de conocimiento y de las estructuras injustas de la sociedad, sino como un espacio de posibilidades de construcción de nuevos sentidos de mundo. Pablo Freire inició sus estudos en la Facultad de Direito y terminó iniciando su trabajo como advogado, pero luego vio que esta no era su vocación. Tiene mucho interés por aspectos sociales y de educación. Y vi que en Brasil, en ese tiempo, la educación tradicional separaba las letras, las palabras, para enseñar a las niñas y a los adultos. Y entonces, percibió que esta no era la forma mejor, principalmente porque cuando enseñaba a los adultos, usaba los mismos términos, las mismas palabras, las mismas ideas que trabajaba con las crianças. Y los adultos perdían el interés. En 1964, un golpe de Estado puso fin al trabajo que venía realizando Freire. Incluso llegó a ser encarcelado. Tras un breve exilio en Bolivia, trabajó en Chile durante cinco años, durante el gobierno progresista de Salvador Allende. Esta dura experiencia lo llevó a plantear algunas de sus ideas pedagógicas y políticas más potentes, entre las que se destaca su reflexión sobre las condiciones de opresión y miseria, características de los pueblos latinoamericanos, producto de una historia marcada por la injusticia y el mutismo, al que eran sometidos los pueblos y las gentes sencillas. Pablo Freire no quería salir del Brasil. Él decía, no hice ningún mal al mi país, entonces, ¿por qué salir del mi país? Quiero continuar así. Su salud no era de las mejores. En 1967, publicó su primer libro, Educación como práctica de la libertad, que fue muy bien recibido y despertó el interés de la Universidad de Harvard, que a su vez le ofreció un puesto como profesor visitante en 1969. En 1970 fue publicado, en español y en inglés, su famoso texto, La pedagogía del oprimido. En una primera etapa, la preocupación de Freire es leer las condiciones que han llevado a Brasil y a América Latina a vivir en una sociedad excluyente, donde hay oprimidos y opresores, y cuál es el lugar que ha ocupado la educación en la generación de ese sistema de exclusión. Entonces, en una segunda etapa del planteamiento freireano, lo que hace Freire es ampliar el horizonte de la dialéctica social, de cómo se entiende la dialéctica en la sociedad, y evidencia que no basta la lucha de clases como único dispositivo, como único mecanismo de transformación social. La lucha de clases es uno de los mecanismos de lucha, pero comienza a ampliar su mirada al género, comienza a ampliar su mirada a la cultura, comienza a ampliar su mirada a otro tipo de relaciones económicas, y en un tercer momento de su obra, cuando retorna Freire nuevamente al Brasil, tiene una preocupación muy fuerte por lo que implica la formación ciudadana en un contexto de globalización. Yo consideraría que Freire sigue teniendo vigencia en cuanto insiste en el carácter político de la educación. No es posible pensar una educación neutra, como si la educación pudiera ser una asepsia de las problemáticas sociales y de una apuesta por leer y transformar esas problemáticas. La educación es eminentemente política, pues la propuesta de Freire es cómo en el diálogo esas múltiples culturas, esas diferencias, las podemos integrar y criticar a la luz de construir una mejor sociedad, una sociedad más incluyente, una sociedad más dialógica, una sociedad más justa. Ya regresamos con Historias con Futuro. Regresamos con Historias con Futuro. Paulo Freire murió el 2 de mayo de 1997. Un año después de su deceso, la maestría en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica llevó a cabo un homenaje al educador brasileño y en el 2000 la institución realizó un acto académico con especialistas en su obra. En el año 2000, con un grupo de profesores de la maestría en Educación Comunitaria y de estudiantes de la misma, decidimos generar algunas actividades en homenaje a Freire. Realizamos en esa ocasión un panel, un periódico mural y empezamos a circular algunos materiales de Freire. Ya luego, con algunos de estos profesores y otros que se fueron sumando, formamos un grupo de estudio de la obra de Freire. En 2005, un grupo de docentes impulsó la realización de actividades mensuales con el nombre Cátedra Paulo Freire y se propuso bautizar el aula múltiple de posgrados con el nombre del educador latinoamericano. Hicimos una actividad muy bonita con la participación de Orlando Falsborda, de Lloado Francisco de Sousa, de Brasil, discípulo de Freire, y Alfredo Giso, argentino radicado en Colombia. En 2007, con ocasión del décimo aniversario de su muerte, se solicitó al Consejo Académico la institucionalización de la Cátedra Pedagógica Paulo Freire como un espacio de reflexión y diálogo de la universidad con la sociedad en torno a la educación y la pedagogía. Así se lanzó oficialmente la cátedra el primero de marzo de 2007. A finales del 2006 decidimos que el grupo y la propuesta era lo suficientemente poderosa para que la universidad como institución se apropiara de ella. Ese grupo es un poco como el germen y como la semilla de todo ese tipo de trabajos. Y pues piensan en organizar una cátedra que de manera más sistemática, más amplia, más pública, puedan no solamente expresar los resultados de su reflexión sistemática de tantos años, sino entrar en diálogo y en comunicación con muchos otros grupos de trabajo que están pensando el mismo asunto. Esa iniciativa la recogimos en la Vicerrectoría Académica en el año 2007, pensando que esa no podía ser solamente una cátedra de un departamento o de un grupo, sino de la Universidad Pedagógica Nacional, porque la Universidad Pedagógica tiene un poco el deber y el compromiso social, ético, político de dar cuenta de los aportes de Paulo Freire a la educación, a la pedagogía, no solo en Colombia, sino en América Latina. Y ya la cátedra nació formalmente como un espacio para reflexionar y dialogar, no solamente sobre la obra de Freire y su perspectiva pedagógica, sino también sobre el país, la sociedad de América Latina, desde una perspectiva de pensamiento crítico y educación comprometida con la transformación social. La cátedra Paulo Freire tuvo una gran acogida en la Universidad Pedagógica y en la comunidad académica latinoamericana. Asimismo, participan diversos actores procedentes de colegios de Bogotá, de otras universidades y de organizaciones sociales. Desde su inauguración, se han realizado 20 encuentros con invitados nacionales e internacionales, en los que participan cerca de 150 personas por sesión. Creo que la cátedra es un espacio para traer discursos críticos de la realidad latinoamericana y colombiana. Creo que por acá han pasado muchos personajes muy importantes del pensamiento latinoamericano, no solamente colombiano, sino chilenos, mexicanos. La escuela freireana fue una respuesta intelectual, anímica, a la imposición autoritaria, a su ejemplo como una persona íntegra, que supo imaginar, crear con ideas y vivir su vida de acuerdo con esas expresiones superestructurales. una vida íntegra, coherente. Y es el ejemplo que en Colombia nosotros podemos recoger en cualquier momento y presentar como educadores. Considero que estos espacios que abre la Universidad Pedagógica Nacional para que tanto estudiantes como profesores, no solo de la universidad, sino de otras universidades, se acerquen y compartan un espacio donde se intercambian ideas acerca del pensamiento de Pablo Freire. Todo esto va representando un avance en lo que la universidad quiere, que es abrir un poco más el conocimiento. La cátedra es un espacio de diálogo. Nos salimos del aula de clase en donde hay como un escenario formal de construcción del conocimiento, un escenario con una relación de poder que a veces permite o no permite y nos venimos a un espacio en donde no hay ninguna relación mediada más que por el interés y el conocimiento. Entonces es un espacio de diálogo distinto a los que se pueden hacer en otros momentos en la universidad y que son absolutamente vitales. En el caso de la educación popular en cambio, la instancia que observa y la instancia que hace vuelven a reunirse. La educación popular es una investigación-acción, un observarse que produce realidad. Nadie es el mismo después de una conversación de autoanálisis. La intervención no es posterior a esa análisis, sino es directamente ella en intervenirse. Los jóvenes que hablan de sexualidad, por ejemplo, en un taller de educación popular, no lo hace para que otros traigan de ahí información y diseñen una política de educación sexual que les intervenga. Su propio hablar, lo que no podían hablar, sino en grosería o en dibujos o como habla torcida, es la intervención física. Investigarse es cambiarse. sino que se está apostando al mercado, al mercado como una lógica de resolución de los problemas sociales. Y ese es evidentemente un despropósito. Pero que tiene, sin duda alguna, una gran influencia en la economía. No, no solo en la economía, tiene una gran influencia en el cómo pensamos. Está muy vinculado a este predominio de esta puesta al mercado, las formas de pensamiento práctico, instrumental, las reformas curriculares, la poda de los programas, la escuela básica, lo que está ocurriendo con los posgrados en este momento, lo que está pasando con la maestría y con los doctorados. Estamos viviendo una situación de autoengaño profundo. La cátedra continúa con sus actividades en 2008. La temática propuesta para este año es la relación entre pedagogía y política, uno de los aspectos centrales del pensamiento de Paulo Freire. Sin duda, la experiencia que produce este exilio tan profundamente productivo alrededor del encuentro, de la escucha, del diálogo, del replanteamiento de sus intuiciones iniciales, va a lograr dar a luz esa obra que, en un retorno a Brasil, conoceremos luego como la pedagogía de la esperanza. Recientemente se llevó a cabo una cátedra especial que contó con una numerosa asistencia de docentes, estudiantes y de muchas otras personas interesadas en el tema. El pasado 14 de agosto se realizó la conferencia Política y Educación en el Pensamiento Pedagógico Contemporáneo. Esa relación entre pedagogía y política ha cambiado fundamentalmente porque ha cambiado el capitalismo y los modos de hacer política hoy. Y allí entonces está la pregunta por los retos que tiene la pedagogía. Pero que todo educando trae consigo un conocimiento. Un conocimiento que puede ser diferente del conocimiento académico, del conocimiento formal, pero es el conocimiento de su realidad, de sus observaciones. Este conocimiento empírico que tiene un valor extraordinario tiene que ser concebido no como alguna cosa que se deixe de lado, pero que ese conocimiento de aquel que aprende sea una troca con el conocimiento del profesor, del doctor de la universidad. Entonces enriqueció esa discusión que había sobre política, educación y política, pedagogía y política, el compromiso de la educación liberadora de cara a la transformación de la sociedad y entró a pensarlo desde el Estado mismo. Como más que una crítica al Estado había que transformar las políticas del Estado. En eso fue muy propositivo y yo creo que la cátedra ha aportado a eso y eso es lo que creemos hoy que Pablo Freire es un pensador universal no solamente porque es válido para la educación en Occidente sino porque está pensando más allá de las alternativas que fueron durante un tiempo alternativas marginales y hoy están en el centro del debate sobre la educación en sentido más amplio y en términos pedagógicos, en términos del aula, en términos del trabajo del maestro pero también en términos macro de la política educativa. Para evitar dedicarnos solamente a consumir ideas y comenzar a crearlas es necesario abrir espacios de debate y construir escenarios académicos en los cuales se puedan discutir las diferentes problemáticas sociales. Esa es la única forma de entender el mundo que nos rodea y poder hacer propuestas concretas para mejorarlo. De aquí la importancia de la cátedra Paulo Freire para profundizar en la relación entre pedagogía y el tipo de sociedad que decidimos construir. Ya regresamos con Historias con Futuro. Me gustaría decir a ustedes que a veces se afirmó o se afirma que Paulo Freire redujo educador y educando a un mismo nivel. En que los profesores y profesoras tenemos una responsabilidad social y política en leer la realidad y en leerla con los estudiantes desde los estudiantes y para los estudiantes. En segundo lugar porque sigue siendo urgente reclamar en la sociedad reclamar del Estado reclamar de las instituciones de educación básica, media y superior un lugar más claro para el maestro un lugar más claro que tenga que tiene que ver con la lucha por su dignidad docente en la lucha por su profesionalización en la lucha incluso por su reconocimiento económico. También en el caso de la Cátedra Freire ha servido también como un espacio de diálogo dentro de la comunidad académica en las coyunturas algunas veces difíciles que hemos vivido y de diálogo de la universidad con la sociedad como es el lema de la Cátedra. En este momento la idea es que la Cátedra por una parte siga teniendo la presencia mensual que tiene en su actividad académica que convoca generalmente entre 120 y 150 personas generalmente el espacio donde lo hacemos que es el aula Pablo Freire no da abasto dos los profesores que inspiran la cátedra hemos estado interesados en revitalizar el grupo de estudio ampliarlo a otras personas tres editar como libro las memorias de las que han sido las cátedras hasta ahora e incluso en el contexto precisamente de las cátedras electivas poder ofrecer ya una cátedra electiva permanente sobre Freire y la educación popular a partir del año 2009 El día de hoy quisimos mostrarles el legado de Paulo Freire un educador en todo el sentido de la palabra que se preocupó por llevar el conocimiento a las capas más vulnerables de la sociedad y también se esforzó por construir una pedagogía desde la solidaridad la generosidad y el respeto a la autonomía y a los saberes propios de sus estudiantes hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica punto edu punto co gracias por su compañía nos vemos en ocho días con más historias con futuro hasta entonces ¡Gracias! Gracias.